El Volkswagen Up es un vehículo del segmento A que llega al mercado como el sustituto del Volkswagen Fox. Está destinado a la circulación por ciudad y diseñado para albergar en su interior cuatro adultos sin ningún problema. Se fabrica en Bratislava, Eslovaquia, junto con sus hermanos del grupo Bach, el Seat Mi y el Skoda Citigo. El número de identificación del vehículo está situado en la torreta de la suspensión delantera derecha y debajo de la luna parabrisas, en la zona inferior izquierda. La chapa del fabricante es un adhesivo que se encuentra en el pilar B izquierdo. Cada nivel de equipamiento viene señalado debajo de los espejos retrovisores y pueden ser cuatro, Move, Hide, Black y White. Estos dos últimos se diferencian en el color de los acabados, pero el nivel de elementos adicionales es el mismo. Este nuevo utilitario emplea como novedad aceros de alta resistencia en la zona del habitáculo para proteger lo máximo posible a sus ocupantes, consiguiendo cinco estrellas en la evaluación de los test de Eurooncap. Además, posee una cámara en su parte delantera, encargada de detectar obstáculos a menos de 10 metros y que detiene el vehículo si circulamos a una velocidad de 30 kilómetros hora o inferior. Al ser un vehículo destinado a la ciudad, no se ha buscado comercializarlo con motores diésel devoradores de kilómetros, sino que se ofertan dos motores de gasolina. Gracias a su bajo peso, menos de mil kilos en vacío, la optimización de los motores y la buena aerodinámica se han conseguido unos consumos propios de un diésel sin ocasionar el sobreprecio de este tipo de motores. Son dos motores atmosféricos de 60 y 75 caballos respectivamente, siendo los dos el mismo bloque 1.0. Ambos motores pueden ir ligados a una caja de cambios manual de cinco velocidades o una automática, denominada ASG, también con cinco relaciones. Como equipamiento de serie y en la versión de equipamiento MOVE, el Volkswagen incorpora airbags de cabeza y laterales en las plazas delanteras, asistente de arranque en pendientes y control electrónico de estabilidad ESP. Los componentes opcionales se añaden a base de escalones, añadiendo equipamiento al nivel de acabado anterior. El más completo y el testado en CESBIMAP es el acabado white o black, que incorpora llantas de aleación, asientos calefactables, espejos eléctricos y detalles cromados en el exterior de la carrocería. Otros elementos opcionales que se pueden añadir en todos los niveles de equipamiento son el techo corredizo de flector panorámico, sensores de aparcamiento traseros, cuatro puertas, desactivación del airbag de acompañante, función de frenado de emergencia en ciudad y el regulador de velocidad. En definitiva, el Volkswagen Upd es un vehículo hecho para la ciudad y destinado a conductores que buscan la mayor comodidad a la hora de moverse entre el intenso tráfico interurbano.